Juanjo, yo te quiero mucho Otra vez que ya te metes en el trabajo Voy a decir móvil, apareces vos con el chino Vengo acá, apareces vos Está todo bien Tu idea, son preguntas muy tontas Muy vacías, vos tenés que llegar a la profundidad No ves vida y hora Preguntas al corazón Preguntas de la vida No es por ahí Bueno, ahora sí arranca el verdadero Clásico de amigos ¿Están pronto los participantes? Pronto 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 Bueno, rápido Velocidad les pido, ritmo Bien ¿Asado o pasta? Asado ¿Hamburguesa o chorizo? Chorizo ¿Cerveza o vino? Vino Cerveza ¿Puedes decir una, la misma, los dos, por lo menos? Dijiste rápido, no podemos mirarnos Dijiste nada que pensar ¿Los Rollins o los Beatles? Los Rollins ¿Sabés cuáles son, Tony? A ver, para Los Peluditos Ah, sí Hay uno que sigue Ah, está ¿Rial o Canosa? Rial Canosa Por pelearlo Mamá ¿Cómo vas a decir eso? ¿Qué pasa? Que Rial juega de 9, ¿no? Y Canosa de puntero Y... Claro, Canosa Juega cerro Shrek o Madagascar Shrek Madagascar ¿Cómo Shrek? Y porque a los nenes les gustaba más Red, ¿no? Pero Madagascar Es mejor Más bicho ¿Cómo? Bueno, bailala Quiero mover el pote Quiero mover el pote Le gusta Mirto o Susana Susana ¿En serio? Eso es vivo Totalmente Figari o Torres García Figari Torres García ¿Por qué? ¿Una hora? ¿Eh? ¿Una hora de Torres García? ¿Cuál de todas? Estamos transpirando Aparte, vos explicaste que es porque hoy hace calor Hoy hace calor Esto lo grabamos en enero No, esto es la fecha No, esto es la fecha El día de Chacón El día de Agosto Le pegamos y le pusimos acá el rayo ¿Midnight o mariachi? Midnight Los dos Despacito o Tusa Tusa Despacito 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 Esa la cantaste en un tito Sí, puede ser ¿Boca o River? Boca River ¿Boxer o Slip? Boxer Slip ¿Crespo o Batistuta? Slip Qué asco Crespo ¿125 o 121? ¿El que va al Cerro o el que va al Cerro? ¿121 o el Cerro o el Cerro? 121 ¿Los Pimpinela o Damas Gratis? Pimpinela Ah, los Pimpinela ¿Quién es? Soy yo ¿Centro el primer palo o el segundo? Depende de quien venga Al primero Al primero Duraz no convención Depende Si van la canción las dos Si van las dos A dos Si van la canción Muchas gracias ¿Ya está? Ya está Desafío superado Está clarísimo que es mentira que son amigos No meten una coincidencia No pueden ver una película No pueden ir a cenar No pueden hacer nada No, los vecinos dijimos los dos Sí ¿Te diste cuenta que los dibujitos igual Él tira dibujitos más nuevos? Claro Tiene los burices más chicos Tiene otro conocido Tiene otro conocimiento Igual Y yo también soy más chicos Mostraron la cédula con los Pimpinela ¿No? Sí Ah, pero los Pimpinela ¿Sabes cuántas veces lo vi cantar? Se tiraron de cabeza con los Pimpinela ¿Pimpinela? Lo vi cantar ¿Quién es? ¿Soy yo? Esa Qué show, güey Bueno, gracias muchachos A ustedes Arriba